Isabel Presley, quiero que mi boda sea una sorpresa. Vestida de blanco, con brillos hasta en la puntera de los zapatos, se presentó en una fiesta. Y en un programa de televisión ese mismo día, había estado especulando sobre la fecha de su boda con el premio Nobel. Es imposible, contestó Saber, no lo sé, ni yo. Pero Mario sí ya se dijo que le pidió matrimonio. Bravo, viva. Pues ya le están haciendo muy largo, ya que se casen. Que iban juntos, para que se casen. Déjalos que se casen, ellos quieren fiesta. O eso es la fiesta para celebrar que vives junto. Ellos sí creen en el amor, tú no, por eso no tienes esa nobleza de alma, de espíritu. La ilusión de encontrar un amor a esas alturas de modelo. ¿Qué quiere decir que tú y yo tenemos esperanza, mi hermano? Un ministro de los que sacan licencia por internet. No, 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 y los regalos que van a recibir. Ahí están. Y el vestido que ella se tiene que encontrar. No, cállate. El esplendor que va a alcanzar el hecho. Y la publicidad y fotografías. Tras eso están. Porque los dos son, pues, faroleros. Amantes de la publicidad y de Lola. Bueno, son víctimas. Además, corre el riesgo de que muchos reporteros de Lola se suiciden si no hay boda. Él creo que todavía no ha terminado el divorcio. La separación no está completa. Bueno, que se apure. Un fusil abandonado en la calle. Un peatón se encontró en Suecia, en una calle. Un fusil de asalto cargado que se le había olvidado al encargado de llevar esa arma y protegerla. En Suecia, en la vía pública. Claro que se le convocó a un consejo. Pero en un pueblo fue revelada por el diario local la acción. El soldado explicó a sus superiores que lo más probable es que hubiera posado el fusil en el techo de su coche durante una parranda. Y luego que puso en marcha el vehículo, se cayó. Pero que diga que lo más probable es decir, no tiene ni en qué momento perdía el fusil. Él cree. Hasta donde recuerdo, la última vez que lo vi, estábamos brindando juntos. ¿Cómo se va a brindar con él? Exacto. Es el colmo, pero ahí está. A ver, en Argentina, por una ola de feminicidios, una manifestación tras el brutal asesinato de una joven de 16 años. Una huelga de mujeres en Argentina, ya que en los primeros 16 días de octubre, se han producido al menos 19 asesinatos. Y por cierto, esta última jovencita por la que se organiza aquí toda esta manifestación, ella era activista y una de sus amigas es la que la opone con otros compañeros para que la golpeen, abusan de ella y la maten. ¿Una amiga? Amiga de ella. Ya dimos un paso más. Muy bien, pero ahí viene China. Y China viene con astronautas. Ah, se lanzaron a dos. Hace unos días. Nosotros, acuérdense que había una broma muy común entre estudiantes. Oye, que van a enviar un burro a Marte. Y hasta que se aclaraba el significado de la frase. ¿Un burro a Marte? Se decía que sí, estaba frito. ¿Es que un burro llegaría a Marte? En España, un perro peligrosísimo y enloquecido atacó a nueve personas entre Barcelona y el hospitalet. Tuvo que ser abatido a tiros, iba suelto y sin bozal. Los amantes de los perros van a quejarse, pero tras atacar a nueve personas, entre ellas a su propietaria. También resultó herido uno de los agentes que ha intentado detenerlo. También ha mordido al policía en una mano. Es una mezcla de pitbull y pastor alemán. La policía trató de darle casa con un lazo especial, pero al final no hubo más remedio. ¿Será que también sufren trastornos mentales? Sí, que también tienen así sus recovecos, sus telarañas, sus traumas. Y también si no son atendidos, pues como que tienen su día de explosión, como tu día de furia. Por eso es muy peligroso que les den chocolate. El chocolate los vuelve chiflágoras. Les hace eso. Pierden el... Se les desconecta el cerebro. Muy peligroso. Hay gente que no entiende. Pero es muy, muy peligroso. Pero además esta mezcla de razas, por ejemplo, yo me acuerdo que del Doberman decían, siendo una raza, creo que era híbrida, tenía ese tipo de problemas que podían desatar. Igual esta, o sea, un pastor alemán con un pitbull, bueno, es la división panzer de la Alemania nazi. Pero el pastor alemán tiene la característica de que es mucho más controlable. Sí, el pitbull. Claro, pero solo el pastor alemán. El pitbull fue diseñado o creado para pelear. Un hombre se acercó a orinar a un río, el río Grijalva en Tabasco. Y salió un cocodrilo y lo atacó. Era un indigente. Incluso se agachó a lavarse las manos. Y el cocodrilo lo sorprendió. Se hizo hacia atrás y le rasgó el músculo y la piel de la mano derecha donde había mordido el animal. Lo atendieron posteriormente en la cruz roja. Una niña de tres años, una aparatosa caída en una escalera eléctrica en Malasia. La niña de tres años lucha por su vida. Sufrió una caída cuando paseaba con su padre en un centro comercial. El video de redes sociales muestra los detalles de este accidente. El progenitor puede ser acusado de negligencia. La familia iba hacia las escaleras para llegar al segundo nivel. Todos desaparecen hasta que unos segundos después se da la violenta caída de la pequeña. Ya que su padre realizó un mal movimiento que provocó que la menor cayera. La llevaba a horcajadas en sus hombros. Él puede ser multado y afrontar una condena de hasta diez años. No para castigar a los padres, sino para educarlos, dicen en Malasia. Para que aprendan a tratar mejor a sus hijos. Y eso es más frecuente de lo que uno se imagina. Si vas a algún lugar en donde haya muchas personas, te encuentras a dos o tres papás que traen a los niños así. ¿Pero eso cuál es el problema? Pues que puede pasar un accidente. Puede pasarse de ser con uno a las orillas y se anda uno haciendo movimientos innecesarios. Pero los papás cargan a los niños así desde hace... Pero hay el que se asoma con la niña en hombros. Pues no pienso... Un dintel bajo. Eso, frecuentemente. Donde tú pasas, pero el que va arriba... Y luego hay los ventiladores también. También, lo que tú decías. Cargándole. ¡Paz! En Oaxaca hay una población que se llama San Agustín Yatareni. Un niño de 13 años encontró una pistola que dejó su padre en una cómoda. Y mató accidentalmente a su mamá. Que perdió la vida casi instantáneamente. Todas las recomendaciones habidas y por haber, se las pasa el señor de la casa por el arco. Sí, sí. Una pistola cargada es inseguro. Además, aparentemente no estaba en un cajón. Estaba ahí puesta. Se empieza a jugar. La curiosidad simplemente. Muchas veces no es que pretendas divertirte, sino averiguar qué se siente tenerla en la mano.